Ush, shh, 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 far Rendo y me pierdo en el lomo Floto cada vez que fumo Que azule al lobo y en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quiere, yeah Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae ahorita el paquete, NextDB De celula traqueo con el GPS Que el chip y se lo cobra por el bobo de tu ex Que tiene un guille de bichete y no que forma de regular Sinteticadeza que venden por año en los puertos de gato Que le baja la nube y que vaca no venga a frontear Y que somos millonarios, acabo de comprar más de crepas en casa Quiere apoyar Vamos a aleando, quieren creepy 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 Con la baby quieren cus, 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 cus Yo cuento el culo creepy, 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 creepy Con la puta quieren cus, 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 cus Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos mañana por el PSA Las putas se montan fácil como el DTA Me siento acá de paper que pedí ni de Que eres ya legal y yo firmé la ley Tu mando como es no toque whiska Las gatas quieren cus, no quieren friska De un batón como el de la frisca Los maleantes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cus, 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 cus Yo cuento el quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cus, 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 cus Los maleantes quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cus, 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 cus Yo cuento el quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cus, 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 cus Pero la 6-0-2 la pa' el poli Este tocador no me quiere matar La vida es una y la tengo que aprovechar Yo siento un sueño, ser a ver Irme por otro mundo, te quiero probar Cuando mira yo no sepa a donde voy El cielo palito y no me quedo donde estoy Y ahora o mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar así que soy Pero ahora esto es creepy, 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 creepy También tenemos el push, 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 push Los campañeros es creepy, 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 creepy También tenemos el push, 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 push Estoy maliando y quieren creepy, 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 creepy Cuala baby quiere el push, 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 push Los campañeros quieren creepy, 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 creepy Cuala puta quiere el push, 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 push Pero ahora esto es creepy, 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 creepy También tenemos el push, 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 push Los campañeros quieren creepy, 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 creepy También tenemos el push, 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 push Estoy maliando y quieren creepy, 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 creepy Cuala baby quiere el push, 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 push No te lo sé, grívi, 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 que la cú está que el encor Yeah, yeah Hey, hey Get off, mama Get off, mama Get off, mama That's a king On voyage Encore une fois, vi un sign, va fait Trong de la terre, hallé Tout le monde, le vi, votre putain, ve en la Son réel polisé dans la glacée Que du glacé pour tous les frais C'est assuré et les défauts, faut assumer Oups Je n'ai aussi qu'un simple écrivain C'est vrai Et dans le trip, je te balance du vin C'est vin Avec ses freestyles Tous les mêmes dans ton high Je lis dans mes archives Je n'oublie aucun détail Hotza En représentant la côte ouest Le matin, y'a un peu de fumée Dans les boumons, c'est nous les best West Coast Un petit big up au Prahata Un mois sorti de Nuttania Payant des durons, c'est déjà A l'étape à l'ibou, qu'est-ce qu'il veut Gaudir en boudou Je t'en prie C'est déjà coca pour terminer avec du nom Le hôritre, il m'a monté Si le temps trop, il m'a monté Le petit tap, il m'a encyclé Dans une putain maison En fait, où elle était sans lancé M'a arrêté, tout dans le préposé C'est compliqué à l'endroit Qu'est-ce qu'il n'y a l'envé Je me fous dans le décon S'entend un chine Moi d'abord Et si tu veux mourir à l'endroit Fais attention à ton verre Fais attention à ton verre J'ai l'envé J'ai l'envé J'ai l'envé Je me fous dans le décon